Cada vez se anuncian más títulos de terror, atentos al que se ha anunciado durante los últimos días. Absension es una nueva aventura de terror inspirada en Silent Hill o Eternal Darkness, o sea que esto pinta muy pero que muy bien. Es una producción, un anuncio que ha hecho el equipo independiente Dreamwave Games. Están desarrollando este Absension, una nueva aventura de terror que, bueno, se apoya en la realidad virtual y está inspirada en títulos tan grandes como pueden ser Silent Hill, Eternal Darkness o incluso, ojo con esto, los primeros Resident Evil. Bueno, atención a lo que dice el principal responsable del proyecto, el señor Robert Bruce, que dice En Absension exploras una misteriosa casa junto a un lago que cambia de apariencia cada vez que juegas. Memoriza eventos clave y aprende de tus errores para superar a la terrorífica criatura que busca cazarte. Descubre los misterios de tu pasado y escapa de esta noche eterna y su terror. También ha dicho, es un momento emocionante para cualquier fan de los survival horror y la verdad es que este título les va a llenar de inquietudes. Bueno, pues estaremos atentos a cómo luce ese Absension. De momento esto es todo lo que podemos ver, este teaser, estas imágenes. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Por cierto, este título está desarrollado con el Unreal Engine 4. Por fin, la Next Gen y los nuevos motores gráficos enfocados a la Next Gen empiezan a dar su fruto. La verdad es que tiene muy buena pinta este título llamado Absension. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!